La llegada de una nueva variante denominada Omicron ha levantado todas las voces de alarma. Y después de ver las posibilidades de infección que tiene y las zonas donde se ha detectado, hay que ver qué síntomas desarrolla en el cuerpo humano y las diferencias con otras cepas o variantes. Una experta detectó que entre los casos confirmados había jóvenes con intensa fatiga, así como una menor de 6 años con el pulso acelerado, al margen de tener fiebre. En este caso, ninguno de los pacientes sufrió pérdida del gusto o del olfato, síntomas muy frecuentes de la cepa original y de algunas variantes. Si bien en el proceso de contagio de las otras variantes se indicaba síntomas como la fiebre, situaciones de cansancio no tan extremos como la nueva cepa, tos y sobre todo pérdida de gusto y olfato. Omicron tiene más de 50 mutaciones en su genoma respecto a la secuencia de la cepa original. De todas estas mutaciones, 32 se encuentra en la región de la proteína S y este es el factor que preocupa a los expertos. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras, indica la OMS. La doctora sudafricana Angelique Coetze fue la primera en alertar sobre la existencia de Omicron tras observar a pacientes con una sintomatología diferente. La del cansancio extremo llegando incluso a la fatiga. Sus síntomas eran diferentes y más leves de los que había tratado antes, señaló al diario The Telegraph la doctora Coetze. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!